Desde hace 50 años, unos mineros se las ingenian para ayudarte a ahorrar. Una alcancilla que te sigue donde vas. Una alarma para tus mentas recordar. Una cartera que se cierra si quieres derrochar. Y un celular que no contesta cuando vas a malgastar. De todas formas de hablar, la mejor es motivar. Por eso el cero de oro de amar y también puedes ganar. Unos lentes para ver ofertas de verdad. Unos bolsillos para no gastar de más. Un grupo pa' lo que no saben economizar. Y un sofá que el menudo te puede coagir. De todas formas de hablar, la mejor es motivar. Eso el cero de oro de amar y grande puedes ganar, puedes ganar. Ahorrando participas para ganar uno de los grandes premios. El cero de oro de APAD. 50 años premiando lo bueno de ahorrar. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Somos parte de tus planes.